La embajada de Israel critica postura de AMLO sobre guerra, ser neutral implica apoyar al terrorismo. La embajada de Israel en México no está conforme con el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la guerra que lleva el país contra el grupo extremista Hamas en la franja de Gaza, que comenzó desde el sábado 7 de octubre. A través de un comunicado, la instancia dijo que valorarían que el gobierno de México pudiera considerar una posición en la que se condenen los actos violentos realizados por Hamas, que han matado a cientos de personas. Creemos firmemente en la importancia de condenar aquellos actos que ponen en riesgo la vida de los civiles, así como de rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional, escribió la embajada la noche de este lunes 9 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la violencia en torno al tema de la guerra entre Israel y los Hamas y llamó a la Organización de las Naciones Unidas ONU a encontrar una solución pacífica en Medio Oriente. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra constitución en cuanto a política exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, dijo el presidente López Obrador. La falta de una postura en favor de Israel, como la tomada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden o el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue el reclamo de la embajada de Israel en México. Lamentamos profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación, dijo la embajada, que además dijo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de exigir la liberación de las personas y condenar la masacre tan cruel e inhumana. Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar el terrorismo, dijo la embajada de Israel en México en torno a la postura del gobierno de López Obrador.